Bienvenido a nuestro video sobre el trading de opciones. En este video repasaremos los conceptos básicos de que son las opciones y por qué existen, así como los diferentes tipos de opciones. También explicaremos los términos asociados con las opciones como precio de ejercicio y fecha de vencimiento y proporcionaremos un ejemplo de cómo se pueden usar las opciones para proporcionar un seguro para inversiones. Para empezar, las opciones son contratos que le otorgan al tenedor el derecho de comprar o vender acciones a un excelente precio en una fecha en particular o antes. Hay dos tipos de opciones, opciones de compra o tipo call y opciones de venta o tipo put. Las opciones de compra le dan al tenedor el derecho de comprar acciones a un precio excelente en una fecha determinada o antes, mientras que las opciones de venta le dan al tenedor el derecho de vender acciones a un precio excelente en una fecha determinada o antes de lo acordado. El precio acordado se conoce como el precio de ejercicio y la fecha en particular se conoce como la fecha de vencimiento de las opciones. Es importante mencionar que los contratos de opciones no son papeles físicos, sino que se realizan electrónicamente y se pueden comprar o vender a través de una cuenta de corretaje con un broker. Una cadena de opciones es una lista de todas las opciones que se pueden negociar y los precios se pueden encontrar en plataformas de trading a través de sitios web como Yahoo Finance o Google Finance. Nos gustaría resaltar que para operar opciones debes seleccionar la fecha de vencimiento y el precio de ejercicio de la opción con la que deseo operar. Es importante saber qué es la explicación básica del trading de opciones y descubrirá la información más detallada más adelante en el curso. Para brindarle un resumen rápido, el trading de opciones es una forma de comprar o vender acciones a un precio específico en o antes de una fecha particular. Es importante comprender los diferentes tipos de opciones, los términos asociados a las opciones y cómo leer una cadena de opciones. Pero recuerde que esa es la descripción básica y general del trading de opciones e información más detallada será cubierta en videos futuros. Gracias por ver este video y esperemos que haya encontrado este video muy informativo. Si le gusta este video, suscríbase al canal y comente con un tema que le gustaría que tratáramos a continuación.